¡Hola a todos! Algunos animales son, bueno seamos honestos, no muy inteligentes, aunque son terriblemente divertidos, siendo una fuente interminable de divertidos vídeos de YouTube, o debes haber visto al menos un par de ellos. Pero hay criaturas que siempre están en las listas de los animales más inteligentes, e incluso compiten entre sí por el primer lugar. Sin embargo es demasiado aburrido estudiar estas listas de top 10, y es mucho mejor ver cómo son estos genios del mundo animal. Por lo tanto estamos encantados de mostrarte los animales más inteligentes del mundo. Así que ven por aquí y adelante. Pulpos ¿Qué pasaría si tomamos las habilidades del señor fantástico de los cuatro fantásticos, desumamos los talentos de Lasty Girl, de los increíbles, y se los damos a un pulpo? No, no verás esa asquerosa escena de la primera película de X-Men, cuando el senador se mete entre los barrotes de su celda, pero estás pensando en la dirección correcta. Los pulpos son criaturas asombrosas que pueden ser muy flexibles si es necesario, y pasar fácilmente a través de cualquier agujero, incluso el más pequeño. ¡Compruébelo usted mismo! Guip, y una vez más. Guip, incluso salir a través de un cuello de botella estrecho no es un problema cuando eres un pulpo y estás ahí por alguna razón. Y si crees que no tienes que ser especialmente inteligente para hacer estos trucos, y todo sucede gracias a la autopreservación, ¿qué te parece la capacidad de los pulpos para abrir frascos desde adentro. Es un truco que incluso al gran Harry Houdini le encantaría hacer, y ni siquiera preguntes cómo este pulpo adivinó de qué manera girar la tapa. Quizás sea una intuición subacuática especial, pero sobre todo nos gusta que incluso después de haber tirado la tapa, el pulpo decidió no salir de la jarra. ¿Por qué no? Es acogedor y cómodo y sus tentáculos encajan perfectamente. Elefantes. Probablemente sepas que los elefantes son animales muy inteligentes. Pueden ser entrenados, reconocerse en el espejo y hacer trucos. También tienen una memoria increíble, montar turistas a sus espaldas e incluso pueden hacer un masaje. La gente dice que es una sensación bastante peculiar, pero hay algo que nunca esperabas que los elefantes tuvieran, pasión por la pintura. Así es, resulta que si les das unas pinturas, un pincel y un caballete, pueden hacer unos cuadros estupendos. No como Leonardo da Vinci por supuesto, pero después de todo los grandes artistas tuvieron que empezar en alguna parte, incluso si sostienen el pincel con la trompa y no con las manos. A primera vista estas pinturas parecen la creación de un niño de primaria con buen gusto artístico, o de un artista moderno, como el que pinta salpicaduras rojas en el caballete. ¿Y qué tal un elefante dibujando a un elefante? ¿Puedes creerlo? Estos animales pueden hacer aún más que eso, e incluso firmar sus pinturas, para que nadie se atribuya el mérito de su creatividad. Por cierto, esto es muy posible porque algunas pinturas de elefantes se subastan por millones de dólares. Sin embargo, si quieres conseguir una pintura similar, no te desanimes. Si vas a un parque con artistas de orejas grandes, cualquiera de sus pinturas te costará unos 5 dólares. Gatos. Los gatos no solo son lindos y esponjosos, sino que también son pequeños bandidos bastante ingeniosos. Ni siquiera esperes esconderles nada en una caja o cajón cerrado. Todas las cajas terminarán abiertas y el contenido será olido, tocado y terminará lleno de pelo. Y para que el humano no sospeche nada, el gato también cerrará la caja al terminar. Desde adentro, porque no hay nada imposible cuando eres un gato. ¿Una jaula cerrada? Ni siquiera intentes mantener a tu mascota esponjosa dentro. No puede ser más listo que él. Y si piensas que los gatos son criaturas orgullosas y arrogantes que no pueden soportar a los perros, estás equivocado. Cuando es necesario son un equipo de ensueño. Abren puertas juntos y luego roban lo que quieren de la mesa del humano. Podemos imaginar fácilmente a los gatos como jugadores profesionales de cartas. El único problema son sus pequeñas y suaves patas, por lo que están atrapados en el juego de ¿Dónde está la bolita? ¿Todavía crees que tu mascota es una adorable bola de pelo con cola? Perros. Bueno, ya que mencionamos a los gatos, es hora de hablar de nuestros otros amigos. Los perros. No son inferiores a ellos en inteligencia y en general son muy capaces de ocupar el primer lugar en el concurso de pantalones inteligentes. Por supuesto, esto no sorprenderá a la mayoría de los dueños de perros, pero otros probablemente no se imaginan lo astutas que pueden ser sus mascotas. Pueden ayudarte fácilmente con la lavandería si les ofreces algo delicioso a cambio, obviamente. Pero si no lo haces, entonces se subirán a la mesa y lo tomarán ellos mismos. ¿Cómo? Haciendo una escalera con cajas de cocina. ¿Por qué lo preguntas? Esta es una habilidad elemental para un perro. Y ahora un pequeño experimento. Imagina que eres un perro. No, no, sin elegir la raza. Eres un perro que le teme al agua y tu bola favorita cayó en la piscina. ¿Qué puedes hacer en esta situación si tu amado humano se perdió en alguna parte? Por supuesto, saltar a un baño de plástico y usarlo como un barco. Lo principal es no perder el equilibrio, porque no hay chalecos salvavidas en este barco. ¡Salta! ¡Bien hecho, buen chico! Monos Por supuesto, si estamos haciendo una lista de animales inteligentes, no podemos dejar de mencionar a los monos. Después de todo, son los parientes más cercanos de los humanos. E incluso si uno se acerra a la idea de que la humanidad no vino de ellos, sino por ejemplo de los delfines, sigue siendo bastante difícil negar que los monos son muy similares a nosotros. Y parece que cada año están tratando de superar las pequeñas diferencias que tenemos. Los gorilas están aprendiendo a hablar, y los pequeños y divertidos monos capuchinos están tratando de dominar las máquinas expendedoras. Si este es el mismo mono travieso de Piratas del Caribe, aunque aquí se comporta mucho más inteligentemente. No roba medallones piratas y no asusta a todo el mundo, sino que en silencio pone dinero en la máquina y luego aprieta el botón. ¿Está empujando? ¿Empujando? ¡Aquí empujó! Bueno, no todo va perfectamente al primer intento. Después de todo, este dispositivo está diseñado para personas, no para monos. Pero este simpático capuchino ya aprendió a darle el cambio a un humano y a pedirle ayuda cuando la necesita. Y bebe exactamente igual que nosotros. Delfines Según los científicos, el animal más inteligente hoy en día es... No, ni los monos, ni siquiera los perros. Incluso los elefantes con su ansia de pintar quedaron en segundo lugar, y los delfines los superaron con éxito. Los delfines son capaces de imitar sonidos como los loros, reconocer todos los colores excepto el azul, distinguir imágenes, objetos y su vocabulario consiste de mil palabras. Los experimentados entrenadores de delfines dicen que estos animales tienen una memoria simplemente asombrosa y pueden aprender muchos trucos. Pueden repetirlos después de verlos solo un par de veces. Por lo tanto, no hay nada sorprendente en el hecho de que estos animales sean considerados los más inteligentes del mundo. Como los elefantes se reconocen en el espejo y aparentemente se admiran a sí mismos. Además, los delfines pueden dibujar. Vale, vale, lo admitimos, no parece tan guay como las pinturas de los elefantes, pero los delfines no tienen trompas. Además, tal vez solo usan estilos diferentes, ya sabes. Nadie dice que necesites dibujar algo en particular y reconocible para ser un genio, ¿verdad? Y después del trabajo pueden fumar una pipa de agua especial. Sí, los delfines pueden hacer eso. Incluso emiten aire en hermosos anillos y se ven muy felices por ello. LOROS Si alguna vez tuviste un loro, probablemente trataste de enseñarle a hablar, incluso si el pájaro era un estudiante muy travieso y solo chillaba en respuesta. ¿Te reconociste a ti mismo en esta historia? No te enfades, mejor mira a este loro gris, que sabe hacer cosas increíbles y demuestra que estos pájaros son increíblemente inteligentes. No, en serio, nunca habíamos visto esto antes. Míralo por ti mismo. Loro, muéstranos cómo aúlla un lobo. Y cómo grita un búho. Vale, y cómo cantan los pájaros. Esto es increíble, puedes imitar a un caballo. ¿Un cerdo? Genial, pero no pienses que imitar a otros animales es su única habilidad. También puede hacer sonidos de caricaturas, por ejemplo una caída o un bebé llorando. ¿Has visto alguna vez un loro que ladra y ladra? Pero espera, espera, eso no es todo lo que puede hacer. El loro gris podría doblar una película espacial, por ejemplo Star Wars. En cualquier caso, puede imitar el famoso piu piu de los Stormtroopers. Y una risa ominosa. Ahora solo tiene que ensayar la respiración pesada a través de un casco y puede empezar a conquistar el universo. Mapaches. Dicen que no hay nadie más inteligente y más inventivo que un mapache que vio algo delicioso. Para ser honesto, no lo hemos comprobado, pero después de ver estos vídeos no tenemos ninguna duda. Los mapaches bajan tan bien por las cañerías que los superhéroes parecen una mala copia de ellos. Y no solo los superhéroes. Imagina la música de Misión Imposible en el fondo y entenderás que esta es una banda sonora ideal para los mapaches. En cualquier situación, estos animales del bosque saben cómo abrir latas para conseguir comida, incluso si hay una tapa giratoria especial que debería proteger el producto contra los ladrones. Pero los creadores de estos tarros claramente no tuvieron en cuenta que hay mapaches increíblemente inteligentes en el mundo. ¿Todavía no los crees? ¿Y qué tal una piedrecita para atraer la atención de un humano? Más ruido, más comida. Más humano. Más. Pero aún no entendemos por qué un mapache podría necesitar un felpudo. Tal vez encaje perfectamente en su pequeña casa de mapaches. O tal vez los mapaches tienen una civilización altamente desarrollada y la humanidad todavía no es capaz de entenderlos. Esperamos que te haya gustado nuestro vídeo. Si alguna vez tuviste que tratar con animales inteligentes, cuéntanoslo todo en los comentarios. Y por supuesto, danos un like si crees que estos animales son increíblemente inteligentes. Tecnologías del futuro, geniales gadgets, increíbles inventos y muchas otras cosas del mundo de la tecnología en el canal TechZone. Suscríbete, no te arrepentirás. Encuentra el link en la pantalla y en la descripción. Gracias por observar nuestro vídeo. No dudes en compartirlo en las redes sociales. Pronto estaremos de vuelta, tan rápido como no sea posible.